La Corporación Universitaria de Colombia, IDEAS, ofreció y desarrolló el programa de derecho en la cárcel La Picota sin registro calificado, es decir, sin la autorización del Ministerio de Educación Nacional para ofertar dicho programa en el centro carcelario. En este programa estudiaron 22 estudiantes, 11 de los cuales pertenecen al programa de Justicia y Paz. Cada uno de ellos pagó 3 millones 225 mil pesos aproximadamente por cada semestre, por 8 semestres, es decir, cada uno de ellos pagó más de 25 millones 800 mil pesos por un programa que no está autorizado por el Ministerio de Educación Nacional.